Más sobrado fuiste tú Viviendo tu llamador Borrando el pecado de mi espacio Destinando tu virtud del todo el mundo La mano, tus manos fueron Tan preciosas como el mar Transcendientes por salvar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Viviendo en tu llamado Borrando el pecado de mi espacio Destinando la virtud en tu vengador La mar, tus manos fueron tan preciosos por el mar Tan sedientos por salvar Oh, 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 oh Largaste el melón De tu vida Pagaste el precio Por fielidad Largaste el melón De tu felicidad Pagaste el precio Por fielidad Amado por el amor Por ti yo Quiero levantar mi mano por ti Amado por el amor Por fiel Quiero levantar mi mano por ti Oh, 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 oh Te he entregado sin quejado El rostro, el rostro fue despidurado Perdonaste la demanda de todo el mundo Clamadas, clavadas, tus manos vuelan Tan besosas como hay más Ensevientas por salvar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Las ganas de peón De tu facilidad, paga el precio Por fidelidad, narca el frenón De tu facilidad, paga el precio Por fidelidad, amigo de los De tu facilidad, paga el precio De tu facilidad, paga el precio Por fidelidad, paga el precio De tu facilidad, paga el precio ¡Gracias! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Rasgaste el pelo De tu santidad De tu santidad Pagas la presión Y de no hay Rasgaste el pelo De tu santidad De tu santidad De tu santidad Pagas un precio por fidelidad Amén conmigo, conmigo Quienes los años más por ti Amén conmigo, conmigo Quienes los años más por ti Amén conmigo, conmigo Quienes los años más por ti Amén conmigo, conmigo